Uruguay se convirtió hoy en el primer país del mundo en legalizar la producción, venta y consumo de marihuana, luego de que el Senado aprobó con 16 votos a favor y 13 en contra, una inédita legislación impulsada por el presidente José Mujica. La sesión, que comenzó a las 10 horas, culminó unas 13 horas después con un resultado que se anticipaba, ya que el oficialismo contaba con la mayoría necesaria para avalar un proyecto que se aparta de la política global de drogas impuesta desde el siglo pasado. Los senadores oficialistas defendieron la iniciativa con el argumento de que la guerra contra las drogas resultó un fracaso y se deben buscar alternativas para evitar la expansión del narcotráfico y, sobre todo, la penalización de los consumidores. Los opositores rechazaron la legalización al considerar que promueve el aumento del consumo de drogas y forma parte de un experimento al que los uruguayos serán sometidos cual ratones de laboratorio. Según los detractores, que citaron denuncias periodísticas, la ley respondería a un acuerdo del presidente Mujica con los millonarios estadounidenses George Soros y David Rockefeller, con supuestos intereses económicos en el país. Mientras se llevaba a cabo el maratónico debate en el parlamento, Mujica declaró, no es bonito legalizar la marihuana, pero es peor regalarle la gente al narcotráfico. E insistió en la necesidad de una nueva alternativa ante el fracaso de las políticas represivas. La aprobación de la ley fue ovacionada y festejada por militantes de organizaciones sociales que apoyaron la legalización, propuesta por el presidente a fines del año pasado, y que desató un debate internacional. Luego de la aprobación, se requiere elaborar su reglamentación, por lo que el gobierno estima que la marihuana podrá venderse de manera legal a partir de abril próximo. Gracias. 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 Gracias.